No, mi vida, tú escribes mejor que yo, mi cielo. Lo que más me gusta de ti es esa luz que irradias, la dulzura de tu ser, la pasión con que te entregas al trabajo y a todos los... todo lo que te da placer. Me siento muy orgulloso de tus logros profesionales. Para mí eres la mejor actriz del universo y de tus logros personales que son más que admirables. Gracias por el amor que me regalas y la paciencia que me tienes. Eres mi bálsamo para el corazón, te amo. Mi vida, gracias. Lo primero y que más me gusta de ti son tus manos, mi amor. Estoy muy orgullosa del gran ser humano que eres, lo profesional y lo disciplinado. La constancia en tu disciplina es admirable. Te agradezco la forma positiva que me enseñas para sobrellevar los problemas. Te agradezco que desde que estoy a tu lado sonrío mucho más. Te agradezco los abrazos que me hacen sentir especial, única y muy amada. Te amo más de lo que puedo imaginar. Ángeles. Te amo más de lo que puedo imaginar.